Yo le tengo una pregunta específica a la doctora que se le hacía. Doctora, aparte de karate, ¿qué siente usted? ¿Para qué cree usted, además de lo que sería la enseñanza de las artes marciales, le ha servido el karate o le sirve el karate a los niños que nos están viendo? Bueno, primeramente, como deporte en la disciplina. Ellos se hacen más responsables. Aprenden a que no se utiliza y a veces nosotros los padres caemos en error. Realmente, el karate no es un deporte agresivo. No se utiliza para la agresividad. Es un deporte para la defensa. Y realmente, o sea, los ayuda en todo, en salud. Ellos se ejercitan prácticamente todos los días. Y eso es importante. Y a instruir al niño a su corta edad que ellos tienen que hacer deporte, cómo alimentarse, todas estas cosas, lo ayudan, lo enriquecen. Y sobre todo por la disciplina y la responsabilidad que les da. Y algo importante que aprendí en este torneo pasado, que ellos también tienen que ir con la actitud de que no siempre se gana. Claro, tienen ganancia en experiencia y que, bueno, eso lo lleva a ellos a otro paso más. ¿Ok? A ir más adelante, a fortalecer. ¿Ok? Y de verdad que, bueno, yo estoy súper contenta, orgullosísima de que mi hijo esté en el karate, mi sobrina. Y, bueno, este, invitando de verdad a todos los padres, vuelvo a reiterar eso, porque es importante que apoyemos a los niños en lo que es el karate, en lo que es el deporte. Y, bienvenidos todos los que quieran integrar. Y ahorita que estamos con otro dojo, que nos estamos formando como equipo, mira, nos sentimos realmente anaco y anaco, o sea, anaco Santa Rosa. O sea, queremos crecer. ¿Ok? Que vayamos a otros sitios y de verdad, mira, ahora tenemos una en Monagas y queremos ir en representación. Y de verdad, bueno, les hago la bienvenida a todos a que participen. Yo le voy a poner un aprieto. Cuéntame una anécdota de Luis. Luis, levanta la mano por allá, Luis, para que te vean. Saluda. Pero no, la otra mano, Luis, porque esa como que no se ve. La otra, levanta la otra mano. La otra, esa es la que quiero que te vean. Ahora, mete la cara porque no te ve si te ve en el monitor. Mira, de Luis tengo muchas anécdotas. De verdad, a él, lo que me gusta es que yo sé que a él le gusta tanto el karate, que él está enfermo, él quiere ir al karate. O sea, una anécdota, él se lesionó un pie y yo le decía que él no podía ir al karate, porque tenía un 15. Y él como, mamá, llévame solamente a ver, pero en una vez que la llevé a ver, él quería practicar y lo hacía, con dolor y todo, él lo hacía. Entonces, es el gusto y... Dígale, dígale a los televidentes, ¿se les maltrata a su hijo allá? No, no, para nada. ¿Y de Mari? ¿No tienes alguna anécdota de Mari? Ah, bueno, de Mari tengo anécdotas también, por ahí tengo, salió de hecho en una foto, este, Mari... ¿Levanta la mano, Mari? Levanta la mano, Mari. Mari, fuimos a un campeonato en Margarita, este, ella, o sea, el temor, lo de ella era que tenía miedo, cuando se iba a acercar a las competencias, tengo miedo, y lo primero que dice, tengo miedo. Realmente, gracias al apoyo de sus padres, al nuestro, al del sensei, ella realmente enfrentó el miedo y lo... Lo ha ido superando. Lo ha ido superando. Es que yo les digo que el karate no solo sirve para esto que estamos aprendiendo, las artes marciales, sino que le da seguridad al muchacho, la confianza, y lo enseña, yo pienso que hasta cuando no, el resultado no es positivo, ¿verdad? No es positivo, no tiene el resultado que deseamos, porque siempre es positivo el resultado. Ellos aprenden, por ejemplo, yo les digo, no siempre van a ganar, no van a ganar a la primera, eso es para la vida. Yo le hacía un comentario muy sencillo a alguien, le decía, bueno, sale el muchacho, ya tiene edad, y a buscar empleo, y sale de empleo, y le niegan el empleo. El primer empleo que sale a buscar, se lo niegan. Oye, está acostumbrado a que siempre gana, ¿qué va a hacer? Se va a sentir derrotado, se va a frustrar y no va a salir más. Nosotros le enseñamos a que eso no, nosotros debemos ser perseverantes. Y bueno, las cosas van y vienen. Hoy no salimos así, tenemos que preguntar, ¿por qué no me dieron el empleo? ¿Será que no me toca o por qué no me desempeñe bien? Y luego, bueno, voy mejorando la actitud, busco formas de llegar al objetivo que me he planteado. El karate es para todo. No, y otra cosa, sensei, los ayuda a trabajar en equipo. Muy bueno. Es bien importante, o sea, nosotros en esta y en las competencias anteriores, realmente trabajamos en equipo. O sea, el éxito de uno de los niños, no importa que sea de repente el mío o que sea de ustedes, o sea, somos nosotros el equipo y nos enorgullece realmente que ellos, cualquiera de ellos, nos apoyamos uno al otro. Y eso es bien importante, mostrárselo a los niños. Muy, muy importante. Por aquí otro mensajito. Javier, ¿será? Karate Kodokai, ¿cómo están por aquí? No entiendo nada. Bueno, mandarle saludos a Javier. Javier, este, quedó de mandarme una fotito, imagino que no consiguió mi correo. Ellos tuvieron, por cierto, la Kodokai examen de grado el mismo día sábado, en el polideportivo. Me invitaron, el sensei y Delfonso, desde aquí les recuerdo, sensei, avise con más tiempo. Yo sé que Javier me había avisado con más tiempo, pero usted me llamó el sábado en la mañana. Tenemos que estar en contacto. Quiero decir que somos, aunque no estemos dentro de la misma relación, somos karate. Y debemos estar unidos, ¿ok? Quiero también decirles, la mayoría dirá, bueno, pero ese programa solo va la gente de karate. O no, yo quiero ir, ¿cómo hacemos para ahí? Bueno, para acá puede venir todo aquel que así lo desee y me lo plantee. Y vemos la posibilidad que seguro sale, ¿ok? Lo sacamos para que exponga lo que tenga que decir, para que saque a su muchachito y los muchachitos se sientan motivados. Esta es una forma de motivación. Pero quería hacer un comentario. Yo esta mañana venía pensando y este programa tiene ya 6, 7 meses, algo así. Y es la primera vez que yo traigo al Dojo 23 de Enero. La vez anterior vinimos acá, pero invitados por el programa de mi amiga Compartiendo con Pilar. Y me parece un poco, bueno, uno dirá, no, para que no digan que siempre está el Dojo 23 de Enero. Pero es que este programa es patrocinado exclusivamente por el Dojo 23 de Enero. De hecho, debería estar aquí toda la semana. Pero bueno, eso tampoco es para tanto. Pero este programa es patrocinado única y exclusivamente por el Dojo 23 de Enero. ¿Ok? Entonces, bueno, ya saben, tienen deseos de venir, compartir con gusto. Pueden venir, el número de teléfono ahí lo tienen, se ponen en contacto y con gusto les buscaremos una forma de pasarlo por aquí en este programa. ¿Ok? Cárate en acción, para todos ustedes. Otro mensaje. Buenos días. ¿Cómo hago para inscribir tres niños, porfa? Llama a mi teléfono. Más tarde yo me voy a comunicar contigo para que aclaremos un poco eso. ¿Ok? Hay descuentos en grupo. Muy importante. Por aquí alguien me pone, este es un chiste, me reta una pelea. Alguien me está llamando, no puedo atender el teléfono. ¿Ok? Esto es, te reta una pelea. Esto es un chiste, porque esto era en épocas medievales y ya yo estoy moderno, amigo. Modernizado. El que se quedó en el pasado, lo lamento por él. Eso es, te reta una pelea, eso era antes. Otro más. Hola, saludos, buenos días. Para Diané y Jacqueline de Santa Rosa, de parte de Habita. Será alguna de las que están allá afuera. Muy importante.